¿Qué pasó, lo bochón? Hola, Sprint. ¿Podrías mostrar tu historial de búsqueda por 4000 bits? No. No. Ni en pedo. Y no porque tenga algo que no se pueda ver, sino por privacidad de stalkeo. Suelo stalkear a mucha gente y no quiero que se vea a la gente que stalkeo. No, no lo voy a hacer. No lo voy a hacer. No lo voy a hacer. Raro. No tengo nada sospechoso, pero no quiero mostrar a quién stalkeo y cosas así. No me rompa las bolas, no me rompa las bolas.